Buenos días, mi nombre es Mauro Vázquez, estoy en representación de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la UNDAP. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 2020 de la Semana de la Ciencia acá en UNDAP. A pesar del contexto que estamos atravesando, por lo cual estamos reuniéndonos a través de Zoom, de todos modos queríamos repetir esta actividad y esta serie de actividades que venimos haciendo hace un par de años, sobre todo porque consideramos muy importante divulgar la producción del conocimiento de nuestros investigadores y de nuestras investigadoras, y también de investigaciones externas, digamos. Esta actividad la vamos a grabar, así que va a quedar como material de difusión, la van a poder encontrar en YouTube y demás, y en este día les presentamos esta actividad organizada por el Departamento de Humanidades y Artes de la UNDAP, que se denomina Músicas y Culturas en la Provincia de Buenos Aires, y estará a cargo del licenciado Walter Barrios, quien es licenciado en Folclore, Percusionista, titular de la Cátedra Diversidad Cultural II y de la Cátedra Institucionalidad y Políticas Culturales de la UNDAP, y docente del Departamento de Folclore de la UNA. Bueno, muchas gracias, y Walter, te cedo la palabra. Muchas gracias, gracias Mauro. Buen día a todas y todos. En primer lugar, un agradecimiento a la Secretaría de Vinculación Tecnológica, por el espacio que nos dan, a la organización en la presencia de Mauro, al decano Rodolfo Maui, y al profesor Héctor Olvo, coordinador de nuestra carrera de licenciatura en gestión cultural, a los compañeros de la cátedra, y a los amigos que se acercan. Básicamente es agradecer por el espacio y la apertura a charlarnos y pensarnos las culturas a través de la música. Y tener este espacio que hoy iniciamos acá, en este lugar, que ya lo venimos trabajando desde la materia. Y en esta forma virtual nos permite una mirada más federal, que es el sueño de muchos de nosotros. Entonces, es todo de poder hoy encontrarnos, bueno, Juan Martínez de Temperley, Ángel de Chaleine de Patagones, pero a lo largo del cuatrimestre anterior pudimos andar con compañeros de otras provincias, y bueno, y lo que vendrá el resto de la cursada. Así que, si no, quiero robarles más tiempo, y les voy a presentar primero a un joven, Juan Martínez Calerandi, nacido en Temperley, es decir, él es bonaerense, profesor superior de guitarra, recibido del Conservatorio Julián Aguirre, docente de la Escuela Polivalente de Arte de Esteban Echeverría, del Carlos Morel de Quilmes, compositor, productor, arreglador. Tiene tres discos editados en forma solista, Esperando la lluvia del 2009, que me gustó eso, Música de la Llanura, dice. Semblanza en el 15, y uno que está en preparación, a salir en el transcurso del año, pandemia mediante, ¿no es cierto?, que se llama La Pampa, tiene en su carrera una inclusión muy importante, que es el primero y último guitarrista que tuvo Omar Moreno Palazzi, ¿no es cierto?, acompañando el último tramo de la carrera de este referente de la música de la provincia de Buenos Aires, y además del país. Grabó con él Cómo le queda el moño en el año 17, con obras de Omar y de él. En este momento está preparando un libro con las partituras, con las obras para guitarra, de don Omar Moreno Palazzi, participó como arreglador, guitarrista, productor del disco Romance de la Santa Cruz Rebelde, que es sobre la obra de don Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde. Además de su participación como guitarrista de Omar, también tiene otro proyecto, esto es lo que tienen nuestros jóvenes hoy, ¿no? Tiene un dúo con un compañero de muchos, de los que están en la charla hoy, que se llama Mugbe Criolla, con el Critan Cholo Castelo, y el dúo Guerrero Escalerandi, con quien grabaron un disco en el 18, que se llama Nueva Música Argentina. Becario tres veces en el Fondo Nacional de las Artes, como solista para hacer un tramaterial, elaborar un material como parasolista de guitarra. Bueno, esto es algo de lo que hace este joven Juan Martín Escalerandi. Y resalto esta idea de los jóvenes, porque también nos interesa juntar generaciones, Juan Martín y la trayectoria de Ángel Echenegro. Con ustedes, Juan Martín Escalerandi. Buenos días, Juan Martín, gracias por estar. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Walter, por llamarme, por convocarme a este espacio, que para mí es muy importante. Ya enumeraré varias de las circunstancias por las cuales considero de suma relevancia estos espacios, pero principalmente porque se hace en un espacio de la Universidad Pública, y en conjunto, por más que no se haya podido conectar aún, con Ángel Echenleiner, que es una figura trascendental de nuestra música, y me parece importante que se lo reivindique y que esté también en este tipo de discusiones tan necesarias, entiendo yo, no solo a nivel social y cultural en el país, sino también tan necesarias puntualmente en lo que tiene que ver con la cultura bonaerense. Si me dejás, Walter, hago una mínima introducción de lo que para mí es importante en el contexto federal. Yo soy un militante de la música de nuestra llanura, por haber nacido acá, por haber sido mi lenguaje cotidiano, la música de la pampa bonaerense principalmente, desde muy chico, me crié en Temperley, viví unos cuantos años también en el campo, y siento que la música bonaerense es la que me representa, y la que es mi lenguaje, sin aspiraciones jovinistas de ningún tipo, no hay ningún fanatismo, ni ningún nacionalismo interno superficial, es simplemente entender que es mi lenguaje, que es mi manera de decir, y que mi militancia obedece a que entiendo que también es la cultura que nos pertenece a todos los bonaerenses, y que muy pocas veces la observamos, por distintas cuestiones, por penetraciones culturales internas, por medios de comunicaciones discográficas que a través de las décadas han de alguna manera socavado la música regional, y le han superpuesto músicas de otras regiones, tan ricas y tan importantes como esta, pero en realidad lo que pasó a ocurrir es que se produjo una, entiendo yo, una especie de confusión de representatividad regional, cuestión que no ocurre en otras regiones del país, entiendo que eso obedece a la conglomeración bonaerense, a través de las migraciones internas, pero en realidad, por ejemplo, si uno va a Cuyo, no hay ninguna duda que todos saben cuál es su música, cuál es su cultura, cuáles son sus costumbres, cómo se organiza una serenata, cómo se toca una tonada, o cómo se hace un cogollo, nadie tiene duda de eso. En Buenos Aires yo creo que el 80-90% de la gente que vive acá no tiene mínima idea de lo que es una cifra, o no tiene mínima idea de lo que son las culturas bonaerenses, no quiero irme a lo campero rural, porque eso podría ser tildado incluso hasta de anacrónico, o de fuera de contexto, siendo que la ciudad de Buenos Aires con su conurbano contiene a la gran mayoría de la población bonaerense, entonces, gente que nunca vio un caballo, por ejemplo, en su vida, entonces yo entiendo que esa gente también está representada por la cultura bonaerense. Entonces, sectorizar la cuestión cultural con lo criollo, con lo que me gusta a mí, yo soy una persona que vivió en el campo, que estuve de a caballo muchos años, que sé del tema, pero digo que en realidad es más abarcativa la cuestión, y que en todo ese devenir, todo ese desgaste cultural que se ha producido desde la, si se quiere, de la década del 50 para acá, yo entiendo que de la mano de los medios de comunicación, que en ese momento trabajaban en conjunto con las discográficas casi extintas, ¿no? ya, pero bueno, todo eso conformó, entiendo yo, una situación en la que el habitante de la llanura pampeana, incluso no hablo del habitante que es hijo o que es el que emigró, hijo de emigrado de Santiago del Estero, por ejemplo, o emigrado directamente, ni siquiera hablo de esa persona, hablo del que tiene, como yo acá, cuarta, quinta generación. Entonces, lo que ocurrió fue eso, entiendo, y en ese desgaste yo entiendo importante mi militancia como la de tantos otros al respecto de simplemente que se conozca, que se difunda, que se sepa de qué trata la música de la provincia para que uno la conozca, nada más, no hay acá que hacer ningún tipo de bandería antagónica a una música contra otra, simplemente que se conozca y que se sepa la profundidad, el nivel, la variedad, la calidad de la música y a su vez de los músicos, de los poetas que tuvimos tantos y que tenemos tantos y eso a mí me parece muy importante sencillamente porque entiendo que es un trabajo que lleva mucho tiempo, que va a llevar años, quizás décadas, si es que da sus frutos como yo espero o pretendo que los dé, pero lo bueno que tiene que me parece que estos espacios volviendo al principio de la charla que generan Walter tanto creo que Mauro, el muchacho que habló primero como una persona de la universidad y a través de las políticas culturales de la universidad poder hacer de esto un pequeño espacio en el que aunque sea se discuta y se repiense todo esto. bien yo te hago lo que habíamos charlado en estos días que veníamos planeando este encuentro es decir ya un poco vos contaste yo te quería preguntar que es vos es decir que lugar ocupa pensás vos entre este tema que ya lo presentaste sino desarrollar cuál es vos como músico qué experiencia tenés en cuanto a la presencia en los medios en el espacio los espacios docentes que vos estás que estás transitando hoy es decir cómo hay esa inclusive la mirada también hacia los festivales los encuentros de música si la presencia cuál es el grado de presencia que tiene nuestra música tradicional de la provincia de Buenos Aires te acordás que también charlábamos cómo llamar vos le llamás música de la llanura extender no solo a la provincia de Buenos Aires un poco contanos algo de eso bueno con respecto a la presencia de la música en la difusión en general ya sea de los medios hoy digitales o los medios radiales es muy pobre es muy pobre es muy elemental es casi casi inexistente podríamos decir que que los medios de comunicación radiales más tradicionales no tienen muchos espacios que representen a la música de la provincia quizás alguna de las radios que ahora hay en forma digital sí pero bueno ya sabemos que que también ahora hay una mayor diversificación de medios pero siempre hay cierta concentración en tanto y en cuanto a distintos medios este podrían ser públicos y demás pero no tiene mucha presencia te diría que casi nula en cuanto al concepto de la cultura bonaerense por ahí en la programación hay filtradita una milonga pero muy muy por arriba y sin mucha profundización lo cual para mí es un problema que no es de ahora se viene arrastrando hace muchísimas décadas yo puedo mencionar el programa de Omar Moreno Palacios los domingos a la mañana hasta que él lo pudo hacer que fue en noviembre del año pasado antes de la pandemia y de un montón de cosas era un espacio de difusión por supuesto pero era un programa dentro de una gran programación los domingos a las 6 de la mañana o a las 7 me parece como elemento pobre poco en general por otra parte entiendo que eso ocurra por el devenir histórico de la música de la llanura que es como dije anteriormente un poco solapada y un poco oculta a través de otras músicas que han de alguna manera se han impuesto por las cuestiones que antes mencioné escuetamente eso con respecto a los medios ni hablar de los medios audiovisuales entiendo ahí también que hay una falencia bastante grande ahora en cuanto a los espacios de educación es peor aún en los espacios de formación académica es peor yo soy profe en conservatorio también es un conservatorio de música académica pero existen conservatorios y universidades hoy que enseñan música popular argentina hay varias está la Escuela de Música Popular Avellaneda está el conservatorio de Falla está la UNSAM bueno hay más hay más la UNA mismo hay una mención en la licenciatura en folclore que es justamente en instrumentos autócticos que revisaba esa carrera pero también alguna referencia hay a eso también bueno y en ninguno de estos espacios que nombré y en los otros que no nombré pero que existen también está el espacio de la enseñanza de la música de la provincia de Buenos Aires en ninguno está lo cual a mí me parece algo terrible pero terrible en este sentido ustedes imagínense yo voy a repetir la palabra Cuyo varias veces porque admiro Cuyo su música y su gente imagínense un conservatorio en Cuyo de música de música popular que no haya un espacio donde enseñen la música de Cuyo a nadie se le ocurriría lo mismo puede ser del litoral y lo mismo puede ser de Santiago del Estero sería pero improbable ahora sí los conservatorios y los centros de enseñanza universitarios y terciarios de la provincia de Buenos Aires inmersos en el medio de la llanada pampeana no enseñan no tienen un espacio mi comentario no es ni siquiera inquisidor ni acusatorio ni mucho menos simplemente una lectura de la realidad a mi entender bastante preocupante y para repensar yo creo que esas cuestiones en algún momento van a cambiar cuando las nuevas generaciones que sí veo un poco más inquietas con estas cosas asuman los poderes en donde se deciden estas cuestiones digamos si uno armase una materia una materia para todas las instituciones terciarias y universitarias de música de la provincia de Buenos Aires no alcanzaría el año entero para enseñar toda la música a la provincia entonces quizás habría que hacer incluso música bonaerense 1 y música bonaerense 2 así que imagínense que ni siquiera esté mencionada ¿no? insisto con esto esto no va en desmedro de las otras músicas que se enseñan que son igual de ricas lo que sí digo es que me parece un poco imprudente dejar afuera estas expresiones musicales es lo que yo entiendo ¿no? Sí Juan Martín bueno el tiempo es acotado yo quería que nos cuentes el tema de esto que bueno lo estudico de tu trayectoria pero vos estás en un proyecto que ahora está fresquito que va a salir a la vida y contanos eso así después te damos paso a cuento ya está Ángel con nosotros y después ahí en el chat hay un link que a las 11 11 por ahí nos da 5 minutos Maurito este nos vamos a cambiar al al Zoom de la que nos ofrece una estudiante nuestra una compañera Anita nos pasamos al Zoom que nos presta para la cátedra así podemos porque si no suena corrida y como la música de la provincia de Buenos Aires para pensar reflexiva los que quieran y puedan seguir seguimos charlando soy breve porque quiero por supuesto escuchar a Ángel me interesa mucho escucharlo digo una cosa con respecto antes que nada a los conservatorios y a las instituciones privadas a las instituciones públicas de enseñanza de música yo he descubierto en otras regiones del país interés por la música de la provincia y que se enseña incluso en otras regiones del país como es el caso de Neuquén que hace poco hablé con gente de ahí interesada en eso entonces digo eso también hay que pensarlo un poco también como desde otros lugares hay un interés que quizás acá está un poco disuelto con respecto al proyecto que mencionas estoy en dos proyectos fuertes uno a salir ya en semanas que eso se llama proyecto Pancho del cual José Seña que lo veo que está por ahí es parte y me parece que también está Jorge Brown entre todos los integrantes que también es parte es un proyecto que se me ocurrió a mí con un compañero con Juan Martín Di Salvo y yo hago la producción artística y se trata de 16 videos en donde se tocan temas de Omar distintos artistas van a cantar y tocar temas de Omar un poco como reconocimiento un poco para que el que no conoce la obra de Omar pueda conocerla con distintas miradas está muy bien hecho el trabajo lo estamos haciendo muy minuciosamente en cuanto a la selección primero de los temas y de los géneros abordados y segundo término en cuanto a los artistas en el caso de José en el caso de Jorge está Carlos Moscardini está Franco Luciani Mora Martínez Agustín Guerrero bueno me voy a olvidar algunos Juancito Avilano Horacio Avilano Beto Solas me voy a olvidar algunos pero es algo muy interesante y lo interesante es que cada video empieza con Omar hablando y contando un poco cómo hizo el tema y demás una filmación de Omar de la semana pasada así que Omar está siendo parte fundamental de esto y motor también porque está más entusiasmado que nosotros eso se llama Proyecto Pancho y va a salir en un par de semanas ya está todo filmado y otro proyecto que es a largo plazo que estoy armando que es un libro que es un tratado de música de la provincia de Buenos Aires pero eso lo estoy escribiendo hace muchísimos años así que quizás vea la luz cuando la internet ya quizás ni exista así que eso está en proyecto bueno gracias Juan Martín y ojalá eso tenga pronta aparición porque es un aporte para todos nosotros bueno pasamos a es decir si tendría que charlar de Ángel Chaleino tenemos que dar un curso sobre la trayectoria de Juan de Ángel guitarrista compositor nacido en Patagones decía como recopilador de música criolla tradicional de la provincia de Buenos Aires y de una zona norte de la Patagonia tiene tres discos grabados cuando crece el fuego Patagonés y cuidando el vuelo estos dos últimos en una discográfica de la provincia de Buenos Aires BM el querido Chalú colaboró en una gran obra que editó hace muchos años la subsecretaría de cultura de la provincia de Buenos Aires el libro de la literatura popular bonaerense especialmente en los temas de los cantos del payador en el 2013 la Cámara de Diputados de la Nación decretó su obra de interés cultural por el rescate de la cultura tradicional tanto material como inmaterial de la provincia de Buenos Aires y digo material porque también además de ser músico recopilador cantor es sobero es artesano del cuero talabartero de joven estudió gracias a una beca del camping musical de Bariloche con la señora Isma Costanzo gran referente de nuestra guitarra fue amigo de algunos de algunas personas más o menos importantes Atahualpa Yupanqui Summa Paz Linares Cardoso el poeta Carlos Castelo Luro y gracias al amigo Jaime Torre nos conocimos con Ángel allá en los viejos encuentros del Tantanacu gran conocedor del caballo y su cultura recopilador decía desde la línea desde Patagones de su lugar San Antonio Oeste hasta Bariloche Neuquén hizo gira por todo el país Chile México y tiene dos ensayos publicados los primeros que encontré así que bueno con ustedes Ángel Echenleiner es un apellido criollito ¿no es cierto Ángel? buen día ¿ahoy? no no te escuchamos estás no se escucha a ver habilita el micrófono Ángel no se no se escucha a ver una asistencia técnica para el maestro ¿ahora? ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ¿no tiene más la tecnología maestro? buen día ¿cómo estás? a todas y a todos y bueno el agradecimiento por hacerme participar de esta charlita por supuesto que adhiero mucho a a la exposición que hizo el amigo y bueno no sé yo a disposición pregúnte nomás lo que quiera que le contestaré lo que quiera bueno lo mismo bueno no sé si vos ya habías entrado cuando le pregunté a a Juan Martín ¿qué es para vos la música de la provincia de Buenos Aires? ¿cómo cómo reconocés música de la llanura música pampeana? con el tiempo uno ha ido recorriendo un camino de a veces pretender dar definiciones o ciertos encasillamientos a la música la verdad es que yo desde muy pequeño 7 u 8 años mi abuelo me llevaba a las reuniones que hacía con sus amigos musicales donde escuché de manera muy pura todo el repertorio criollo que se estilaba en esta región lo que había llegado a Carmen de Patagón yo estoy a mil kilómetros de la capital estoy donde comienza la provincia de Buenos Aires para mí porque yo siempre salgo desde aquí pero bueno yo naturalmente escuché hablar de música criolla para nosotros la música criolla era lo que tocaban esos antiguos yo vengo de un tiempo donde no no se hablaba mucho de música bonaerense y música de la llanura yo naturalmente escuché hablar siempre de la música criolla del repertorio que nos pertenecía a nuestra región lo que había llegado a este Carmen de Patagones que fue fundado en 1779 mi pago es una posta y un puerto a la vez Carmen de Patagones era el otro puerto que tenía el país y aquí llegaron distintas corrientes migratorias no se puede hablar tal vez de grandes migraciones sino que eran diversísimas nacionalidades que llegaban en los barcos que llegaban a tentar alguna suerte y por supuesto los centauros de nuestra pampa de los gauchos eran los que llegaban y los que conocían los caminos y las inmensidades y las distancias y todos estos hombres eran traficantes de música y de costumbres y de asuntos que se fueron practicando y la tradición se va haciendo a fuerza de la práctica de lo que nos conviene las comidas lo que podemos conseguir lo que los vecinos nos otorgan y con la música pasó eso entonces yo asistí a reuniones que hacía mi abuelo con sus amigos todos cantores de milongas de estilos y tuve el privilegio de haber podido escuchar vidalitas tristes estilos milongas huellas y eso es un sonido que nunca más se va cuando uno lo ha recibido en la virginidad de la niñez entonces eso me permaneció en mí notablemente sin alteración tal vez aunque yo ya no toco la milonga como la tocaba mi abuelo ha habido incorporaciones algunas sin algún interés especial sino que se van incorporando a veces inconscientemente y de todo eso está hecha esa música que uno ahora podría decir de la llanura podría decir de esta inmensa provincia esta inmensa geografía de la llanura cayendo al comentario de lo que se enseña por ejemplo en algunas escuelas de música popular yo ahora estoy participando de un proyecto desde el norte de la patagonia de río negro podemos decir de neuquén también y que es la intención de enseñar no la música de fulano o de mengano sino sino enseñar el estilo cómo se rasguea cómo se usa el pulgar que es tan importante en la música criolla que tiene un acento muy especial en lo guitarrístico en lo guitarrístico criollo es de un uso muy muy especial muy muy especial y los toques los rasgueos los tañidos tienen mucho que ver para después darle un color y una plástica especial a nuestra música criolla si hablamos de música bonaerense sabemos que Abel Fleury ha sido un músico bonaerense por excelencia que lo es un marmonero palacio que en salta lo es el cuchile guisamón no podemos decir que el cuchile guisamón es otra cosa que música de salta por ejemplo acudó al cuchile porque es un un asunto tan tan especial su obra y volviendo a nuestra llanura cada uno de estos nombres por dar algunos unos pocos si se ajustan a todo esto pero yendo a lo que es el principio de mi charla donde hablo yo de la música criolla que nos pertenece yo por sobre todas las cosas más que autores individuales recibí un estilo de tocar de cómo tocar esa música de las entonaciones de ese color tan tan especial que daban aquellos hombres que tuve el privilegio vuelvo a decirlo de haberlos escuchado sin grabaciones sin nada que fuese un tercer transmisor de eso sino directamente directamente y esa música escuchada en los fogones escuchada en las casas escuchada en reuniones espontáneas en alguna guerra en alguna señalada y hablo de una música que llegó hasta estos lares hasta estos lugares y que bueno ahora forma parte entiendo a lo que es la difusión es cierto que las grandes difusoras de cualquier cosa no digamos de música de cualquier cosa como es la televisión y la radio actualmente donde es más importante cualquier chisme que algún asunto que tenga que ver con nuestra cultura pero sí puedo decir con mucha certeza que también hay una difusión muy importante a través de las FM de los lugares de los pueblos de los pequeños pueblos pequeñísimos pueblos que todos tienen mucha difusión y hay muchos programas dedicados a la música nacional y en el caso de Patagonia de mucho de esta música de la que estamos hablando porque digamos que la música criolla de Patagonia digamos para decirlo así rápidamente cuando un paisano toma una guitarra canta una milonga y cuando toma el acordeón toca una ranchera por decirlo así no hay rancho de la Patagonia que no tenga una guitarra o un acordeón y que esos intérpretes que después han ido caminando por otras formas musicales por el caso de Chamamé por ejemplo que ha irrumpido en la Patagonia y como decían los paisanos antiguos que se quedaron sin algunos grupos como eran aquellos antiguos grupos de Rafael Rossi por ejemplo que tocaba rancheras mazurcas poljas bayones y paso doble desaparecieron esos conjuntos y apareció el Chamamé y los paisanos encontraron la música de acordeón como dicen ellos y comenzaron a interpretarla así fueron apareciendo muchas formas musicales que han ido llegando desde la llanura pero también hay que decir que en la zona cordillerana de la Patagonia comenzaron a llegar también allén de los Andes la música que venía también de Chile y las colonias del sur de Chile nos enviaban también las polcas que llegaron las mismas polcas que llegaron por vida de la provincia de Buenos Aires o de la llanura entonces esto que es tan amplio uno se va por algunas ramas ¿por qué? porque esos hombres que van cabalgando una música y la van dejando depositándola inconscientemente en tantos lugares nos van a poblar a nosotros de tantas distintas coloraciones y si tomamos la milonga como una de esas más ricas pero más riquísimas formas musicales ¿por qué? porque la milonga es un aura que está compuesta de tantísimas tantísimas y diversas rítmicas de distintas velocidades de distintos arpegios tan riquias como creo que no es ninguna de las formas musicales de nuestro país ya una milonga escucha no tengo la guitarra a mano pero podría dar una cantidad de coloraciones de coloraciones tan distintas pero hay algo que las hace hermanas lo dijo el gran poeta de la de la de la de la aquel Julio Domínguez el bardino que dijo en una de sus milongas su milonga vaya dicen que las milongas nacen hermanas y maman de los pechos de la guitarra vaya hacia una definición de esa gran cantidad de expresiones distintas y que nacen hermanas precisamente no es lo mismo la milonga de 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 los corrales de la orilla de Buenos Aires que la milonga de de la Patagonia la milonga cordillera de Avedardo de Puyén o del Cholo Barriga la que toco yo la que toca Karen en Bahía Blanca por dar algunos nombres y alguna diversidad bueno por ahí pasa creo el asunto y lo que se debe enseñar creo al entender en las escuelas de música popular es ahondar en los estilos de los toques del canto y después de allí cada cual hará su cosecha hará su siembra y después hará su cosecha y valga decir que la música de la provincia de Buenos Aires si volvemos a la intención de la charla que las escuelas de música popular están muy en deuda con esta música muy en deuda porque yo he presentado algunas charlas a las pocas que me han invitado porque saben ustedes y voy a decirlo porque siempre digo lo que pienso para la provincia de Buenos Aires yo estoy casi afuera estoy en una bisagra que para mí es un privilegio porque estoy en esa bisagra que es ese ambiente regional que es entre el río Colorado y el río Negro que es el partido de Patagonia norte de la provincia de Buenos Aires que por la ignorancia de muchos a veces funcionarios se discutió mucho si Patagones pertenecía o no a la Patagonia Patagones que fue la población que dio esa porta y ese puerto por donde pasaban todos los viajeros extranjeros los exploradores criollos a lo que es la Patagonia 1779 se funda Patagonia y casi todas las otras poblaciones de Patagonia casi sin excepción tienen 100 años menos entonces quiere decirse que esta esta no digo puerta porque no me gusta mucho eso porque a las puertas hay que golpear para entrar Patagones es un es un es un lugar que tiene una riquísima historia donde llegaron a este puerto tantísimas músicas instrumentos musicales y también llegaron armas de fuego licores telas pianos guitarras mandolines hombres ropas en fin y de todo eso se fue amasando una cultura pero que la la presencia de la música criolla este nosotros ha sido importantísima y muy y muy fuerte de muy fuerte vínculo así que bueno puedo decir de eso y tantísimas otras cosas a uno la pasión lo va llevando por distintas aristas así que bueno si hay algo más por decir o por preguntar estoy a disposición Ángel vos sos un recopilador de música tradicional ¿no? ¿qué es lo último que estuviste recopilando? ¿qué ritmos? ¿qué géneros? bueno yo me me ocupé muchísimo mi punto de partida fue ese siempre remitirme a los a los probadores antiguos y tomar de ellos todo esto que estuve diciendo antes y por suerte alcancé a vivir una época donde cuando yo tenía 20 años y ya era un guitarrista o un guitarrero no sé qué es lo que cabe yo pude escuchar directamente a qué sé yo a don domingo tello a don tomás y canor a probadores con un repertorio tan 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 rico en todas estas formas musicales que estuve enumerando en momentos anteriores de mis charlas y me ocupé también y tuve una una gran suerte que fue que cuando yo tenía 10 12 años y ya tocaba algunos trancos de milonga algunos fraseos de estilos escuché a tocar a tantos de estos hombres pero tuve la suerte que llegó un maestro de guitarra don Juan Carlos Camino que era el maquinista de trenes y hacía sus viajes de San Antonio hasta Carmen de Patagones y don Tomás Zitanor que era un gran trovador amigo de mi abuelo le ofreció su casa para que enseñase guitarra y este hombre era un guitarrista de mucha formación y ahí pude aprender a leer música y después me encontré con mi gran maestra Irma Costanzo que respetó a rajatabla mi idea que yo ya la tenía en ese tiempo a mis 18 20 años qué quería hacer yo con la música y para qué quería estudiar y aprender a leer y escribir música porque después hice mis recopilaciones grabé cuando pude anoté todo lo que pude y con el tiempo escribí las partituras de esas recopilaciones que ha posibilitado que muchos guitarristas de formación clásica hayan podido incorporar a su repertorio y a su estudio esta música así que bueno creo que las recopilaciones tienen que tener también el peso del estudio es decir recopilarlas no es solamente tenerlas en la memoria que es importantísimo sino tener la grabación si es posible una conversación con ese hombre y después traducir a la escritura musical para que muchos muchos hombres de música que a veces no tienen la práctica no digo el talento ni ni el ni el no porque nosotros muchas de esas recopilaciones las hemos tenido en principio que orejearlas de las grabaciones y después traducirlas al pentagrama pero de esa forma muchos guitarristas de formación clásica tienen acceso a una música que a veces bueno si no está servida en bandeja con una partitura es difícil ponerse a escuchar a descubrir las afinaciones a toda esa cosa que implica hacer una escritura musical gracias Ángel ya estamos casi sobre la hora si son las 11 entonces les proponemos ahí al principio del chat hay un link lo reitero para los que llegaron a los últimos que nos ofrece Anita una compañera de la cátedra que sería el Zoom nuestro de la cátedra que nos podemos trasladar ahora cuando cortamos con Mauro y acá hay unos pedidos Ángel entre corte y corte están pidiendo unos minutos más ah bueno bueno que agarres la guitarra en algún momento para que muestres para que ejemplifique estas cuestiones y yo esto para que quede grabado profesor Olmos y la universidad tal vez podíamos pensar todo ese material que tiene Ángel que lo tenés en tu casa algún momento cuando esto este salgamos de toda esta situación triste que estamos pasando tal vez podríamos armar algo institucional para que eso esté que salga a la luz y que pueda estar al servicio de la gente que quiera tener ese material que es importante nosotros estamos fruto del talento del trabajo árduo de Ángel ¿no? de un trabajo serio de investigación aunque se haya hecho fuera de cualquier institución y de las universidades yo creo que sí que merece ser invitado queremos que la universidad pueda ponerse las pilas podemos sabemos que venimos del infierno entonces este y parece que se queda un ratito más pero bueno después que salgamos de esto ojalá podamos llegar a que además es el espacio necesario creemos nosotros donde las universidades están al servicio de la gente así que bueno y yo lo otro que bueno así después cuando quieran seguimos cuando diga Mauro este cortamos y seguimos lo de maragato ¿qué es un maragato en Patagonés? bueno yo yo tengo un gato que se llama el Patagonés que precisamente dice no soy mara con gato porque el antiguo gentilicio era Patagonés después después se fue impulsando mucho se fue impulsando de maragato pero en realidad los primeros habitantes que llegaron de España llegaron de Galicia recién como al año y medio llegaron tres apellidos de la maragatería que son Carro Alonso y Crespo los demás eran todos de Galicia porque cuando se hace el bando para convocar habitantes para eso sería charla larguísima cuando se funda Patagonés los primeros habitantes son de Galicia y que no vienen del puerto de Buenos Aires sino del puerto de Montevideo a Carmen de Patagonés 1779 recién en el 80 81 que 81 es cuando se funda Chascomús recién en esa época vienen algunos maragatos apellidos que ya mencioné yo prefiero el de Patagonés porque se lo preguntan muchos viajeros que pasan entre ellos por citar algunos que se llamó Evelyn o Muster se pregunta por qué algunos decían maragatos porque el de Patagonés era un gentilicio que se usaba mucho y no quería dejar de decir que yo todo este trabajo que mencionaba respecto de las recopilaciones hace muy poquito publicó este Liupa de General Roca Río Negro seis danzas del Río Negro que yo las llamo del Río Negro porque son las danzas que se bailaban en la costa de este majestuoso río que albergó tantas tanta gente que se fue llegando calculen un río con ese caudal de agua que daba posibilidades para chacras para tirar ganado para que fuere y se poblaron estas estas costas ríos con distintas nacionalidades y con por supuesto un un fluido que para 1850 por ahí un poco más ya había una fluida una convivencia con con los tehuelches que son los primeros dueños de la tierra en la Patagonia los tehuelches los aónigen del sur y los ununa cuna del norte había una convivencia ya de comercio las tolderías de los linares todos estaban acá alrededor de la cuchilla de Viedma de Patagonia Jean Petrus tenía su gente trabajando en algunos establecimientos y después viene la mal llamada conquista del cierto esa campaña infame que va a interrumpir interrumpir esa convivencia y hay muchos que cuentan cierta supuesta civilización a partir de la llegada de Roca a estos lugares cuando parlamentos que presencia Muster en 1865 70 en Calfucurá convoca a los caciques de Huelche y algunos ya mestizos con con Huelche los convoca para arrasar toda la costa del río negro de las poblaciones que ya existían convivencia de la que estaba hablando Zayhueque se opone fuertemente porque la convivencia y el comercio ya era muy fluido y eso va a ser interrumpido por esa por esa campaña bueno propongo ir cerrando así liberamos al querido Mauro reiteramos el agradecimiento a la Secretaría de Vinculación Tecnológica Institucional que nos dio este espacio en la figura la gente de la organización la figura de Mauro al profesor Héctor Olmos el espacio a la cátedra agradecerle a Juan Martín a Ángel y ahí Anita volvió a poner al pie el link del próximo Zoom así que nos mudamos dos minutos y por ahí Ángel te damos tiempo de que podés hacer alguna muestra musical sí como no además quiero decir a todos quiero decir a todos que yo tengo a disposición todo mi material este y mis ganas de de compartir lo que he ido aprendiendo con el tiempo lo mismo para Juan Martín así que que también nos muestre algo de su obra bueno gracias buenos días gracias Mauro sí no gracias a todos gracias Walter gracias Héctor gracias Juan Martín gracias Ángel y tuvo muy bella la la charla y bueno cuando la bajemos y todo la subiremos a YouTube para poder compartirla en el sitio oficial de la de la de la de la de la muchas gracias muchas gracias buenos días ya nos vemos vamos